Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. Varane y Dilan tendrán otro bebé. Varane le contará a Dilan sobre sus planes para Hassan. Zebair te obliga a seguirlo como dijo Varane. ¿A quién apunta Varane con su arma? Varane y Dilan realmente se perderán en el bosque. ¿Qué plan tiene Zebair para Varane? ¿Qué pasará entre Zebriye y Zebair? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Dilan esté embarazada y se agregue una niña a esta hermosa familia, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. En los últimos episodios, hay muchos momentos románticos entre Varane y Dilan. Y cuando Varane intenta constantemente estar con Dilan, le viene a la mente la pregunta de si vendrá otro bebé. Si el tratamiento de Frat y Gul da resultados positivos, es posible que recibamos noticias sobre el embarazo juntos. Puede hacer del mundo una mazmorra para sus dos manos embarazadas, Varane y Frat. Aunque todavía no hay noticias de un bebé, Varane dará pequeños pasos para ello. Dilan sospecha del comportamiento y las acciones de Varane. Varane. Mientras se come por dentro, ya no podrá tener sed y le preguntará a Varane, ¿qué estás haciendo? Algo anda mal contigo. Varane intentará convencer a Dilan explicándole que está nervioso porque está buscando formas de encerrar a Hasan, aunque no del todo. Aunque Zebair está adentro, no está en paz, y junto con su abogado afuera, seguirá a alguien afuera para perturbar a Varane. Varane es consciente de esto y planea atrapar y atrapar a quien quiera que esté detrás de él, luego hacerlo confesar y entregárselo a Akif. Aunque Varane no se perderá exactamente en el bosque, se perderá lo suficiente como para asustar a Dilan. Después de decir, creo que estamos perdidos, seguirán avanzando para encontrar el camino. A medida que avancen, el Eufrates los seguirá para llamarlos. Varane se sentirá perturbado por los pasos que escucha e inmediatamente agarrará su arma. Saber que Zebair los está siguiendo inquieta a Varane, por lo que toma su arma. Y cuando vean el Eufrates frente a ellos, dirán que han confundido el camino hacia el alivio y regresarán a la casa de la tía Berivan con su ayuda. Zebair espera ansiosamente que Hasan se salga con la suya. Como no queda nadie más para ayudarlo, dependerán más el uno del otro. Creo que ambos son unos cabrones que se alimentan del mal, por eso no muerden a los perros. Zebair Hasan está pensando en empezar de nuevo con sus planes de cómo perjudicar a Varane, quien le pedirá que encuentre dinero en cuanto se deshaga de este trabajo. Pero Varane es más cuidadoso y cauteloso que nunca. Inmediatamente secuestrará a Hasan y lo encarcelará en la habitación que ha preparado en la casa de verano. Este trabajo trastocará todos los planes tanto de Hasan como de Zebair. Aunque Zebair se entera de que Hasan está detenido por Varane, gracias a sus conexiones exteriores no podrá hacer nada por el momento. Desafortunadamente, Zebair encontrará las memorias que le temen a Jasmine y descubrirá que Pervin y Zebair solían ser amantes. Hasta que Zebair explique esta situación, Zebair se irá furioso sin darle una oportunidad. A Zebair le resultará difícil perdonarse a sí mismo de inmediato. Porque a pesar de que Zebair tiene ese pasado entre ellos, ella se enojará y te preguntará por qué estás tan cerca de ella y me molestas. En realidad, estoy del lado de Zebair en este tema. Es posible que haya conocido a alguien con quien tenga antecedentes, pero no puede actuar de manera tan amigable. Especialmente si está casado y tiene hijos. Entonces, ¿crees que Zebair o Zebair te están exagerando el incidente? ¿Podrán Varane y Frat cazar a Hasan y encerrarlo en la casa de verano? ¿Dylan se convencerá de lo que dijo Varane y dejará de enterarse de lo que está pasando? ¿Cómo progresará el tratamiento del bebé de Frat y Gull? Sí, mis queridos seguidores. Me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.